Música gay 2024. ¿Por qué? Porque sí. Porque en 2024 la música es más gay que la música de 2023. ¿Existe la música gay? Eso sí, existe. ¿Existe el 2024? Estamos aquí en febrero, en 2024. Vestidos de Wendy Spears, one more time, porque vamos a hablar de... De música. Claro. Música gay en el 2024. Oh, baby, baby. I wanna suppose. I wanna? I wanna suppose. How was I supposed to know? I wanna suppose. ¿Sabes qué es la supuesta? No. La supuesta en italiano es la pastilla esa que se pone por el culo. ¿Para qué? Ah, el supositorio. ¿Cómo? Suposta. 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 Primero, pues es muy importante. Muy importante. La primera es muy importante. Fueron los Grammy Awards. Super Grammy. ¿Qué son los Grammy Awards? Pues unos awards muy importantes que se le da a la gente. Como yo, por ejemplo. Que está todo, no me líes. Pagas y te dan el Grammy. No es verdad. Hay gente que de verdad lo hace bien. Ah, sí. Miley Cyrus. Miley Cyrus. I can buy myself. Flowers. Si no lo sabías, Miley ha ganado. Ha ganado, Miley. Miley, ya era hora, ¿no? Es la primera vez que ganó un Grammy. Se dice ella misma. Es la primera vez, pero ganó dos. Porque ganó dos. Ah, tiene nota. No lo sabía. Pero cuenta total. Pero sé que ganó un Grammy. Dos. Que ganó dos Grammys. Que ganó por la primera vez el Grammy ese año con Flowers. Y estamos proud. Estamos muy proud. Como mariconos y como Arif Enrique. Como Arif Enrique. Como mariconos porque es un icono LGTB. Hombre, absolutamente. Ella, absolutamente. Ella, ella, ella. ¿Y por qué Miley Cyrus es un hombre tan importante? No lo sabe. Porque saca la lengua. Ya no la saca. A ver, nosotros tenemos una historia. Como Miley Cyrus. No, no es verdad. No, pero cada vez que la gente nos pregunta, nuestros estudiantes nos dicen, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Marca personal, me vuelvo loco. ¿Qué soy? ¿Qué significo? ¿Qué marca personal? Especialmente cuando han tenido ya un business o han hecho algo en el pasado y ahora quieren hacer un rebrand. Rebrand. Rebrand en español. Rebrand. Empezar de nuevo y no saben cómo hacer ese clash. Mira Miley Cyrus, eso es un ejemplo absoluto de decir, ¿qué hago? A ver, estoy harto, yo no puedo salir de este bucle de Disney. Será una montana, best of both worlds. Entonces ella decía, yo aquí chica Disney no quiero, yo quiero chupar un martillo. Y por eso hizo eso así de claro, no porque ella específicamente diga, quería chupar un martillo. ¿Cómo dice? Esa es una actuación, vergüenza ajena. Pero muy bien. Fue una decisión conscious. Conscious decision. Fue una conscious decision. Porque ella quería decir, si lo hago, después ya la gente es going to take me seriously. Sabe Dios lo que va a pasar, pero por lo menos un cambio va a haber. Hay gente que me va a odiar porque soy Ana Montana todavía y hay gente que me va a amar. Los padres que con los niños me van a odiar, los niños me van a amar. Anyway, es un ejemplo muy bueno de Breaking Ball, de romper con todo. Y la canción es perfecta porque... Hombre, ¿qué te crees? Que no lo pensó ella y su tipo... Breaking Ball. No es Breaking Ball, es Breaking Ball. No sé cómo es, porque a mí yo, yo estaba en una época de mi vida en la que no sé quién es esta señora. Es Breaking Ball. ¿Entiendes? Para mí fue después. I'm feeling like a Breaking Ball. I'm feeling like a Breaking Ball. I'm feeling like a Breaking Ball. Entonces, estamos súper fracos de Ana Montana, de Miley Cyrus. Miley. ¿Qué está pasando en el 2024? Zorra. Zorra. Es que lo quiero nombrar ya. Zorra. No puedo más. Zorra. ¿Entiendes? Están ahí todos los homófobos y todas las TERFs ahí... Pasándolo fatal. Zorra. Viva nebulosa. Zorra. Nebulosa. Nebulosa. Nebulosa como... ¿Qué significa nebulosa? ¿Cómo es la palabra? Nebulosa. Ah. Una nebulosa. Una nebulosa. Como que estás ahí en una nebulosa. Me encanta, de verdad. Fan total. Sobre todo... Mira, a mí, de verdad, eso igual porque me toca, ¿no? El rollo de la edad. Me encanta absolutamente que vaya esa señora. Breaking Ball Riders. Breaking Ball Riders. Porque lo de la edad es que es una cosa que casi no se habla, ¿vale? Ni en música ni... Pero sucede muchísimo. En plan, ¿por qué le eches en Operación Triunfo, en todos estos programas, en todos los artistas nuevos? ¿Por qué todos tienen que ser 19, 20, en los 20 pocos? Porque ya eres 27. Ya. ¿Qué pasa en los 30, los 40? ¿Que no puedo empezar una carrera musical? Absolutamente. Mira a Susan Boyle. Hombre, mírala ahí. Quiero decir, esto tendría que ocurrir más. Super Proud y de la canción, obviamente. Absolutamente. Y ya que lo nombraste, 2024, febrero, muy importante, va a estar la final de Operación Triunfo. Estos son música. Dios mío. Literalmente es el mes. Tu match. El mes de la música. Operación Triunfo. Por favor, ¿quién es vuestro favorito? Favorita, aunque no esté ya, porque la mía es violeta, ¿entiendes lo que te quiero decir? Y ya no está. Correcto. Todo lo que están haciendo los chicos de Operación Triunfo, no ellos, en realidad, la producción, es que cada uno de ellos tenga una marca personal muy distinta. Definida. Y sinceramente, no todos lo están haciendo, pero... Lo tienen, ¿eh? Solo que no lo saben ver. Porque tenerlo lo tienen. Yo creo que están dentro, no lo entienden nada. Pero, eh... Les han ido ya a dar unas cuantas charlas, no de marcas personales específicamente, pero más o menos. Más o menos. No, en serio, pero la marca personal es muy importante para tener éxito en cualquier ámbito de la vida, pero claro, del showbiz, pues más. Súper importante. De todo. Y es imprescindible. Y ellos todavía no... Y Violeta, yo creo que lo que nos gustó a nosotros es que desde el principio, desde la primera actuación, era como que estaba definida como marca personal. Y hasta estaba como súper definida, súper clear. Es esto lo que... No creo que ella lo vea tampoco, ¿eh? Lo tengo que decir. Violeta, si estás viendo este vídeo, por favor, ponte un trato con nosotros. Que te... Que te... Que te trabajemos gratis contigo, quiero decir, porque es maravillosa. Y queremos que triunfes. 2024. 2024 entonces tuvimos los Grammy Awards. El Benidorm Fest terminó en febrero. Sí, pues terminó en febrero. El Benidorm Fest... Benidorma. Para que se lleve la gente... Elegí la persona. La persona que vaya a representar España... A las Eurovisiones. En Eurovision. Y a la vez, en Italia... ¡Ah! Empezó, de hecho, hace un día, ayer, no sé cuándo, porque no sé cuándo vais a ver ese vídeo, pero empezó San Remo, que también fue en febrero. A ver, tengo que decir una cosa. Yo no lo entiendo bien porque es como muy largo. Es muy largo. Y pasa muchas cosas. No, es muy largo. Hay como varios premios diferentes. Durán cinco días a EI. La sección jóvenes, que son gente que nunca cantaron, que no son famosas... Y no la pueden llamar de otra forma. Joven, tiene que llamarse. Se llama joven. Y después hay los artistas que ya están famosos. Entonces hay dos premios. Y uno se celebra el viernes y el otro el sábado. ¿Siempre fue así? Siempre fue así. De todos modos, el ganador de San Remo, teóricamente, lo que era en el pasado, va a representar también en Italia al Benidorm Fest. ¿En el pasado pasado? Porque era el Benidorm. El Benidorm. El Benidorm. El Benidorm. El Benidorm. Bujarra. En ese mes están de música. Van a sacar música también dos... Personas homosexuales. Dos personas homosexuales. Tengo que decirlo. Y voy a decir su nombre. Bueno, nosotros. Arici Riqui. Un mundo realmente libre. Muy puro. Un mundo realmente libre se llama nuestra nueva canción, que es una balada así al rollo Disney de los 90, porque la teníamos que hacer. La teníamos que hacer. Una balada, meses de amor, meses de canciones. Vamos a sacar una balada. Venga, baladame. Una balada muy Disney. Un mundo realmente libre. ¿Por qué un mundo realmente libre? Muy noventero. Porque nosotros queremos que el mundo sea realmente libre. ¿Lo es? ¿No lo es? ¿Tú qué opinas? Dínoslo aquí debajo. ¿El mundo es realmente libre? Y por eso hemos ido también fuera, en la calle, como todas las semanas, a preguntar a la gente. ¿Sobre la música? ¿Sobre la música? ¿Qué piensas de nosotros? ¿Qué piensas de nuestra música? ¿Conocen nuestra música? ¿Han escuchado a Riffi Riqui in Wonderland, que es el primer single que tenemos ahí afuera? El single es muy bueno. La marca personal ayuda inmensamente a los artistas a ser reconocidos rápidamente. Elton John, por ejemplo, por sus gafas. Ariana Grande y su cola de caballo. O Rosalía y sus uñas. De los concursantes de OT 2023, ¿quién crees que tiene definida su marca personal? No tengo idea. No veo, Teo. ¿Pero quién está por el concurso ese? Amalia. No sé los nombres. Martín. Un look con ese pelo de punta, bigotito. Es complicado porque, como te digo, tampoco sigo mucho esta edición. Lo único así que te puedo decir es que si eres guapa y eres lista, eres a lo aromallista. Eso es todo lo que la gente maravillosa en Chueca nos ha dicho, porque saltamos siempre de Wonderland a Chueca. Porque en Chueca, pues, más maricones. Hay muchos maricones. Si queréis ver todas las entrevistas, van a estar ahí por Instagram, también por YouTube, un poquito en todo. Y la música es muy importante. ¿Por qué la música es muy importante? Porque la música te define, yo creo. Nosotros estamos haciendo música, porque estamos haciendo mucha más música. Estamos haciendo música con influencias de los 90. Estas son primeras maquetas que las que estamos muy contentos. En el futuro será todo ahí en plan, no podemos decir nada. No podemos decir nada. Pero bueno, muy contentos, pero muy reminiscencia noventil, ¿no? Sí, estamos trabajando mucho en esto y nos encanta. Y a ver, ya está el videoclip fuera también. ¿Dónde lo pueden ver? El videoclip lo podéis ver aquí en nuestro canal de YouTube. Claro. El videoclip de Un Mundo Realmente Libre y Arif Enrique en Wonderland. Dos videoclips. Dos videoclips. ¡Ya tenemos dos videoclips! ¡Qué fuerte! ¡Gratis! Que hemos hecho todos nosotros. Gratis, gratis. No tienes que pagar. Eso es muy bueno, ¿entiendes? Lo hemos hecho nosotros. Todo. Edición, actuación, canción. Todos nosotros. Claro. Todo. Lo hacemos todos nosotros. Básicamente. Hasta cantamos nosotros, imagínate. Imagínate, todo lo hacemos todos nosotros. Nos hacemos los coros. Porque claro, no vas a pagar a alguien. Para que te hagan, podemos pagar a alguien. Y todos nosotros. Outfits nosotros. Todo. Y nada. Y eres cantante. Eres actor. Eres... ¿Homosexual? Homosexual. Y quieres crear tu marca personal. ¿Ves a ver más de tu marca personal? Pues acércate a nosotros y tendrás éxito como Paquita Salas. Básicamente. Anyway, muchas gracias por haber visto este maravilloso video. Por escucharnos. Escucharnos. Que estamos aquí contigo y que te amamos. Y que nos vemos... La semana que viene. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!